Bueno, pues, ¿cuántas veces nos hemos preguntado y nos hemos frustrado porque no sabemos vender, porque no sabemos calcular, porque no sabemos tocar simplemente ese tema, la frustración en el mundo de las ventas? Es por eso que hemos invitado a nuestro especialista, Mauricio Candiani, es empresario y columnista de negocios. Le damos la bienvenida y no a todo mundo se le dan las ventas ni los negocios. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Igualmente, gracias. Entonces, cuéntanos, ¿cómo no frustrarnos con los negocios? ¿Hoy en día todo es negocio? ¿Todos son ventas? Pues, mira, en las ventas la frustración es consustancial. Ahí está. Un día sí y otro también. Por supuesto, todo el mundo cuando sale a vender, quieres que te digan, sí, quiero de esto, te pago mañana, encantado, qué padre que me lo trajiste. Sí. Pero más de una ocasión nos encontramos con frases como, déjame pensarlo, lo veo mañana, ya contraté a alguien más, ahorita no lo vamos a hacer. Y eso alimenta la frustración. Y técnicamente dicho, la frustración es una especie de combinación entre tristeza, desilusión, aderezado por un poco de enojo, que es la respuesta emocional a que algo no nos salió como nosotros queríamos que nos saliera. Y el vendedor, por definición, quiere escuchar, sí. Pero lo primero que hay que aprender es que el no es parte de las ventas. Ok. Y el no se manifiesta de manera muy diferente. Y siempre lo van a esperar, ¿verdad? Siempre lo van a esperar. El no es parte de las ventas. Hay gente que con honestidad intelectual y que además fortalece el carácter, te dice con respeto y consideración, no, gracias, ahorita no. Esos son los menos, desafortunadamente. Sí. Las más de las personas, en su miedo de decirte que no, te patean las cosas, te dan largas, te piden otra vez que les des más información. Y es una manera oculta de decir no. Pero es peor porque de todas maneras no están interesados y solamente le hacen este como ilusión a la persona que está generando, quiere generar esa venta. Toda la razón y a lo mejor hasta perder un poco el tiempo. Claro. Por eso el buen vendedor tiene que aprender a identificar en primerísimo lugar cuando la venta está teniendo un proceso natural positivo que tiene como desenlace un sí, un acuerdo de negocios. Y cuando está teniendo ese descarrilamiento, que aunque no te guste, va a derivar en un no. Sí. Ahora, cuando ya nos dan el no y estás sintiendo esa sensación así de ¡ah! ¿No? Demostración, coraje. Lo que yo siempre recomiendo a tiros y troyanos es que en ese momento busques la forma más práctica de acuerdo a tu personalidad para darle vuelta a esa emoción. Y esto es enfócate en algo positivo. Ya te dijeron que no, ya racionalmente sabes que el no es parte de las ventas, pero la emoción es la emoción, ahí va a estar, no va a desaparecer por decreto. Entonces, lo mejor es enfocar en algo positivo que puede estar ligado a tu vida personal o ligado a tu vida profesional. Cuando digo personal, todos tenemos focos emotivos que nos hacen sonreír. Las mamás, sus hijos, los papás, algunos deportes o sus hijos mismos, alguna novia, tu esposa, alguna pasión, un deporte, algo que tú sabes que cuando metes esa imagen a tu estructura mental, en ese momento es tan fuerte esa escena positiva que puedes cambiar a positivo tu estado emocional. Y lo otro muy inmediato es enfócate en una nueva meta. Porque mira, las ventas, no importa quien nos esté viendo si venden un seguro, un producto, un servicio, si es una venta con inmediatez y resultado esperado concreto o si es una larga venta consultiva que tiene un proceso de maduración hasta que finalmente construyes una afirmativa. No, no importa. Sabes que tienes que empezar otra para enfocar tu energía y tu talento en la que sigue. Porque como decíamos, el no es parte de las ventas, sí, pero el sí es lo que estás buscando. Exacto. Entonces, es un tema de cuánto puedo yo meter a mi proceso profesional de trabajo para que entonces un día sí me digan que no, pero también otro día me digan que sí, un día sale al contacto y es un ciclo. Y que de 10 personas sean 8 las que digan que sí, 12 las que digan que no. Sería padrísimo que esa fuera la estadística. En los negocios más o menos es un poco a la inversa. Si tú enfocas a tus prospectos correctos, gente que tiene el perfil y la capacidad para comprar lo que tú vendes, tu esfuerzo comercial, entonces tus probabilidades de éxito se elevan. Si tú estableces una energía comercial en los prospectos equivocados, es muy probable que tus fallas crezcan. Entonces, ¿hay un estudio previo para saber quién se le va a vender y qué? Hay una validación, hay una validación previa de tu prospecto. Y a mí, me acuerdo hace mucho cuando empezaba yo a dar cursos de ventas, tengo 20 años en este asunto, le decía yo a la gente, si tú vendes tratamientos para pies olorosos, tienes que estar aprendiendo a identificar quién tiene pies olorosos. Y tienes que aprender a preguntar sin pena y a decir acá y que te digan que el primo del tío de la amiga tiene ese problema hasta que encuentras los prospectos adecuados para ese asunto. Si tú vendes cursos de comunicación o tú vendes un producto de seguro de ahorro de largo plazo, pues tienes que estar identificando quién está en la edad, en la capacidad económica, en la disposición emocional, en el tiempo adecuado para tener esa conversación. Y en la medida en que seas mucho más asertivo en prospectar, vas a elevar tu probabilidad de oír lo que siempre queremos oír los que estamos en ventas, que es sí, contigo sí, quiero ese producto o servicio. A mí me parece complicado, Mauricio, te tengo que ser muy sincera, el vender no es lo mío y respeto mucho a la gente que vende, pero también estoy consciente que estamos en un mundo del consumismo. O sea, todo el mundo te quiere vender algo en cualquier momento de tu vida. Prueba de ello es que tu celular puede estar incluso hasta altas horas de la noche queriendo venderte algo. Que te salen promociones. Claro, promociones. ¿Cómo empezar? Y esto te lo digo para que aconsejes con tu experiencia a gente que hoy por hoy está buscando un trabajo y que siempre va a hacer ventas. Que no es lo que busca, pero que le ofrecen ventas. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas? Hijo, el primerísimo concepto es, observen cómo cuando están en una tienda o están en una conversación de amigos o están de repente en una espera, alguien de repente tiene esa habilidad para iniciar una conversación primero, la conversación derivarla en algo interesante porque solo la atención sostenida genera interés y una vez que ya tienes el interés de las personas, entonces como alguien puede decir, oye, yo podría ayudarte en eso con esto y captó la atención y va llevando una conversación natural hacia un producto o un servicio que te sirve, no que me sirve para vender. El talento en la venta está enfocar lo que tú haces en el mundo del otro, no querer meter el mundo del otro a lo que tú haces. ¿Cómo a partir de una necesidad? Puede ser una necesidad, un deseo o un gusto. En el mejor de los casos, la suma de las tres cosas. Pero digamos, lo primero es identificar y todo parte de una conversación. Yo diría que los buenos vendedores son conversadores naturales, son conversadores espontáneos, son identificadores de prospectos, son personas que intentan un día así. Y lo mejor que le puede pasar a una persona que empieza en el mundo de las ventas es empezando a vender algo sencillo cuya venta sea de ciclo corto. Si te vengo a vender este shampoo, te vengo a vender este producto, te vengo a vender este tratamiento. Y me puedes decir rápido, sí o no, conforme vas ganando confianza con tus capacidades, puedes entrar a la venta de productos que requieren un mayor grado de complejidad. Vengo a vender un seguro, vengo a vender un programa de ahorro, vengo a vender un programa de consultoría. Es algo que nos va a llevar tres, cuatro, cinco conversaciones hasta que se tenga un sí. Y los megachipocludos pueden vender lo que sea y tan complejo como sea. ¿Tú te imaginas quién vende un lanzamiento de un satélite en un viaje dedicado al espacio? ¿Tú te imaginas quién vende aviones 747 o 737 con pedidos de 10 años de anticipación? Son ventas sumamente complejas. Claro. ¿Qué requieren? Un talento ya desarrollado, pero todo parte de un pequeño. Y tú lo tienes, nos queda clarísimo, porque nos has aconsejado muy bien. Exacto, como que tienes esa parte del carisma. Sí. También los vendedores de coches, o sea, de verdad tienen un talento, pero justamente la gente que nos está viendo que tiene algún negocio y quiere dedicarse a las ventas, yo creo que es mejor comunicarse con un experto. Están apareciendo, de hecho, ahí sus teléfonos. ¿Das cursos, Mauricio? Doy conferencias de manera regular en el tema, las doy en todo el país, pero además en mi página de internet... Mira, me está sonando, seguramente me quieren vender algo. Me quieren vender algo ahorita. Ya está a la venta. Pero en mauriciocandiani.com hay una serie de videos ahí disponibles, de forma gratuita, con tips muy distintos de venta para distintas etapas. Y me quedé, me resonó tu pregunta porque hay otro tema que quiero traer a la atención de quien nos escucha. El vendedor tiene que diferenciar muy rápido entre características, ventajas y beneficios.